¡Hola niños! ¿Qué están haciendo? Estamos jugando. Daniel me está ayudando. ¡Ay, qué lindo! Justo les cuento. La historia de hoy trata de una linda amistad, que los amigos se preocupan unos por otros. Pero antes de continuar, vamos a saludar. ¿Quieres saludar? ¡Sí! Muy bien, vamos a saludar. Bienvenido seas tú, seas tú, seas tú. Bienvenido seas tú a la clase. Muy bienvenidos a la clase de infantes. El título de nuestra lección es Amigos Especiales. Vamos a abrir nuestras Biblias para descubrir nuestro versículo. En Proverbios 17, 17. Y dice así, En todo tiempo ama el amigo. ¿Lo repetimos juntos? En todo tiempo ama el amigo. Muy bien. Son niños muy inteligentes. Y el mensaje es, los amigos se preocupan unos por otros. ¿Saben? La historia de hoy trata de una linda amistad. Entre Jesús y Nicodemo. ¿Ustedes quieren conocer esa historia? Sí. ¿Ustedes también? Sí. Muy bien. ¿Qué les parece? Si nos imaginamos que nos estamos transportando a los tiempos de Nicodemo. ¿Quieren hacerlo eso? Sí. ¿Ustedes también? Sí. Entonces vamos a cerrar los ojitos. ¿Cerramos los ojitos? ¿Abrimos los ojitos? Les cuento. Estoy en la casa de Nicodemo. Él es un hombre muy rico e importante, líder de los judíos. Y por sobre todo, a él le gusta mucho leer la Biblia. En estos tiempos, la Biblia es escrita en pergaminos. Pero le voy a preguntar algo a Nicodemo. ¿Qué es lo que he encontrado en la Biblia? Hey, Nicodemo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué encontraste en tu Biblia? Un día vendrá un salvador. Nicodemo cree que Jesús es el salvador. Él ha escuchado y ha visto muchos milagros de Jesús. Pero él quiere ir a buscar a Jesús. Pero no puede. Dice, soy un hombre muy importante y rico. Yo no quiero que mis amigos me vean. ¡Oh! Ya se está oscureciendo. Yo creo que es el momento que Nicodemo vaya a buscar a Jesús. ¡Oh! ¡Se está levantando! ¿Saben? Estoy en un lugar muy tranquilo. Insolidario. Parece que es un muerto. Les cuento. Nicodemo ha cruzado toda la ciudad. Pero ocultando su rostro para que nadie lo vea. ¡Oh! Nicodemo se está acercando. Se está acercando en busca de su maestro Jesús. Jesús al contemplarlo también se alegra. Y yo veo que ellos están conversando. ¿Qué será que están conversando? ¿Quieres escucharlo? Sí, yo también quiero escucharlo. Vamos a escuchar a Jesús. Nicodemo, Dios te ama a ti y a todas las personas. ¡Uy! ¡Qué palabras maravillosas! Nicodemo está emocionado. Él está meditando en las palabras que su maestro le ha dicho. Ahora Nicodemo se va a levantar y va a regresar a su casa feliz por este lindo mensaje que escuchó de Jesús. Luego del encuentro con Jesús, Nicodemo estudiaba y estudiaba más la Biblia porque él quería conocer más de las sagradas escrituras. A menudo Nicodemo iba a encontrarse con Jesús. Entonces Nicodemo decidió ser amigo especial de Jesús. Y esto les alegró mucho a los dos. ¿Qué te parece Nicodemo si cantamos? ¿Quieres cantar? Sí, muy bien. ¿Quieres cantarlo bien tú? Muy bien. Vamos a cantar. Amigo tengo que me ama, me ama, me ama. Amigo tengo que me ama, su nombre es Jesús. Muy bien. Un día Nicodemo estaba en el Sanedrín con muchas personas y dentro de ellas habían personas que no lo querían a Jesús. Entonces ellos empezaron a hablar, vamos a lastimar a Jesús. Otro decía, vamos a lastimar a Jesús. Oh, eso escuchó Nicodemo. Y Nicodemo dijo, no es posible que quiera lastimar a mi amigo Jesús. Entonces él se levantó y pronunció esas palabras. No lastimen a Jesús. Él dijo, no lastimen a Jesús. ¿Cómo pueden lastimar a mi amigo Jesús? Y como esas personas quieren mucho a Nicodemo, ellos decidieron no lastimarlo. Recordemos que los amigos se preocupan unos por otros. Pasó el tiempo. Ellos querían seguir lastimando a Jesús. Y Nicodemo, él seguía y seguía defendiendo a su amigo Jesús. Porque los amigos nos preocupamos y nos defendemos unos a otros. Amiguitos, ha pasado mucho tiempo de que Jesús se fue al cielo y Nicodemo ha dado su dinero para que muchas personas conozcan de Jesús. Recordemos que las personas que amamos a Jesús nos interesamos unas por otras. ¿Abrimos los ojitos? ¿Les gustó la historia? ¡Sí! Muy bien, a mí también. ¿Y a ustedes niños? ¡Excelente! Yo sé que también les ha gustado. Recordemos que los amigos se preocupan unos por otros. Los amigos comparten. Los amigos ayudan. José Daniel, ¿qué te gustaría hacer por tus amigos? Compartir. Compartir. ¡Excelente! ¿Y cómo te sientes cuando compartes? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Y tú, Juan David, qué te gustaría hacer por tus amigos? ¡Orar! ¡Orar! ¡Excelente! ¡Una linda idea! José Daniel y Juan David han preparado sus dos manitos de oración. Durante esta semana, ellos van a orar por sus amiguitos. Y yo te animo también a que tú puedas hacer una tarjetita o tus manitos de oración. Dile a mamá que te la dibuje tu manito y coloque el nombre de tu amiguito para que tú puedas orar por un niño o un amiguito más. ¿Sí? Recordemos que los amigos nos preocupamos, ayudamos. Así como Nicodemo se preocupó por Jesús, ayudó y lo defendió en todo momento. ¿Qué les parece si oramos? ¿Quieren orar? ¡Sí! Muy bien, vamos a orar. Querido buen Dios, gracias por tu amor. Por favor, ayúdanos para ser buenos amigos y compartir de tu gran amor en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amiguitos. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.